de iniciar la clase de hoy primero antes de iniciar se oye bien la imagen se ve bien tiene que verse en ultra hd a para poder comenzar a ver ayúdame con la confirmación se ve bien se oye bien para poder dar inicio a todo esto sí listo muy en cristal vamos entonces iniciar listo brandon el tema de hoy es conteo de figuras y nos vamos a apoyar en algunas formulitas de lo que hemos hecho en el tema de series entonces vamos a iniciar con lo que es conteo de segmentos no para calcular el número de segmentos que presente en total una figura por ejemplo tenemos esto ya nos piden por ahí la cantidad de segmentos que contiene esta figura entonces lo que hacemos para no estar contando uno por uno porque aquí podemos contarlo de uno por uno sería uno dos tres luego sería todo esto 4 4 4 5 5 y el total sería todo esto sería 6 pero para no realizar eso lo que enumeramos los espacios no y aplicamos el n por n más 1 entre 2 si llegué hasta 3 pues sería 3 por 4 pero entre 2 y eso la misma formula se aplica para el conteo de triángulos y el total sería el mismo podría ser aquí la cantidad de segmentos enumeramos los espacios ahí está llego por ejemplo hasta 6 entonces aplico el n por n más 1 entre 2 este caso sería 6 por 7 entre 2 y eso te da 21 ya la misma formula se aplica para el conteo de triángulos siempre en cuando los triángulos son colineales no uno seguido del otro. O sea, quiero decirte que estos triángulos van a ser formados partiendo de un mismo punto y todos llegan a una línea. Trazas una línea, una línea, una línea. Parten de un mismo punto y llegan a una línea ahí. Entonces la cantidad de triángulos que presenta esta figurita también se hace aplicando la misma fórmula de segmentos. Numeramos los espacios. Ahí está. Y sería pues el n por n más 1 entre 2. En este caso sería 3 por 4 entre 2. Y eso te da 6. Una más. A ver, un ejemplito más. A ver en esto. La cantidad de triángulos que presenta. Al calcular el n por n más 1 entre 2. Se está calculando todos los triángulos que haya incluido el más grande. También está incluido. Ya está. Ha sido contado en estos 6 el más grande. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aplicando la formulita sería 5 por 6. 5 por 6. Pero entre 2. 5 por 6 entre 2 te da 15. Y está entonces el conteo de segmentos. El conteo de triángulos. Un par de ejemplitos más de triángulos. A ver. Ahí está. Por ejemplo, si el caso fuera esto. Me piden la cantidad de triángulos. Aplicamos primero para uno de estos. O sea, con esta base. Todos los triángulos que tienen en su base aquí. Sería así. 1, 2, 3, 4, 5. Y sería pues 5 por 6 entre 2. Y eso te da 15. Los triángulos que tienen como base salen 15. Y los que tienen como base esta línea. O sea, estos triángulos quiero decirte los que están, descansan hasta esa línea. ¿Sí? También saldrán 15. Y los que tienen como base esta línea también salen 15. Y los mismos con esto. Entonces podríamos decir es 15 por la cantidad de pisos. ¿No? ¿Cuántos pisos son? 1, 2, 3 y 4. Entonces la cantidad de triángulos que presenta esta figura sería 15 por 4. Porque por cada piso va a salir 15. Siguiente piso, 15. 15 por 4 te sale 60. Otra más. Una última. Entonces si fuera la figura así, lo que tendrías que hacer es contar piso por piso. Por ejemplo, los triángulos que llegan hasta aquí. Esos triángulos que llegan hasta aquí. ¿No? Esos triangulitos. ¿Sí? Entonces aplicamos el n por n más 1 entre 2. Si llegó hasta 3 sería 3 por 4 entre 2. Y eso te da 6. Ahora, ahora los triangulitos que llegan hasta aquí. ¿Profe, igualito? Claro. Pues estos triángulos que llegan hasta abajo. ¿No? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aplicamos 5 por 6 entre 2. Y eso te da 15. Ahora, para los que descansan aquí. Los triángulos que llegan hasta aquí. Entonces sería igual. Numeramos. Llegamos hasta 7. Entonces sería 7 por 8 entre 2. Y eso te sale 28. Y la cantidad de triángulos que presente entonces esta figura quedaría la suma. ¿No? 6 más 15 más 28. Y eso te da 49. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Ah? Estamos en triángulos recién. Ahora tendríamos que ver la cantidad de cuadrados y cuadriláteros. A ver. Siguiente diapositiva. Entonces aquí vamos a ver lo que es el conteo de cuadrados. Cuadrados. Figurita. Ahí está. ¿Cómo hacemos para contar la cantidad de cuadrados? Profe, yo cuento de uno por uno, profe. ¿Sí? Es una alternativa que no es difícil. Se puede, se puede. Pero si tú quieres ser más agresivo, algo más violento, pues haces lo siguiente. Enumeras. Hasta donde llegue. Para abajo también. ¿Sí? Numeraste acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y abajo. 1, 2, 3. Empiezas a multiplicar así. 3 por 5. Luego vas bajando 2 por 4. Y así pues. Entonces lo primero que vas a multiplicar sería 3 por 5. Entonces la cantidad de cuadrados estaría 3 por 5. La siguiente sería 2 por 4. Pero mejor dicho, cada uno de ellos va bajando en una unidad. De lo que es 3, ahora sería 2. De lo que es 5, sería 4. Ahí está. Ahora de nuevo va bajando. De lo que es 2, 1. De lo que es 4, sería 3. Y ahí nomás quedaría porque anterior a este 1, sería pues el 0, ¿no? Multiplicación por 0. Prácticamente va a salir 0. Profe, pero quedan algunos números porque cuando tú multiplicas 3 por 5, 2 por 4, 1 por 3, quedó solito el 2. Profe, ya déjale nomás. No le moleste. Puede quedar ahí. Entonces ahí sería 15 más 8 más 3. Y ahí sumamos y te da 26. 26 como la cantidad de cuadrados, cuadrados que presenta esta figura. Se supone que ahí está contando también esto de acá, ¿no? Que es un cuadrado, ¿eh? Que estoy señalando este otro cuadrado. Mejor dicho, todos los cuadrados que están dentro de esta figura. Cuadriláteros. Dentro de cuadriláteros, cuadriláteros, estaríamos contando los cuadrados cuadrados y los rectángulos. O sea, todos los que tengan cuatro lados. Entonces se supone que si yo considero la misma figura, ya ahí está, la misma figura voy a colocar para que veas la diferencia. Al contar cuadriláteros aquí me debe salir mucho más que la cantidad de cuadrados, puesto que aquí voy a contar los cuadrados más los rectángulos, ¿no? Los rectángulos. Entonces debe salir un poquito más. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se cuenta cuadriláteros? Ya. Lo mismo que hemos hecho arriba. Primero enumeramos. Ahí está. Llegué hasta 5. Para abajo. Para abajo también. ¿Ya? Entonces, ah, pero ya. Y una vez que hayas llegado hasta 5, aplicas el n por n más 1 entre 2. Sería 5 por 6 entre 2. Eso te da 15. Ahora para abajo. 2, 3. Y lo mismo aplicas para abajo. Sería 3 por 4 entre 2. Y eso te da 6. ¿Y sabes lo que tienes que hacer ahora? Para poder calcular la cantidad de cuadriláteros que trae esta figura. Lo que te queda por hacer es multiplicar esos dos resultados que te han salido. O sea, acá enumeraste hasta 5. Hiciste 5 por 6 entre 2, 15. Enumeras hasta abajo. 1, 2, 3. 3 por 4 entre 2. Sale 3, 6, 6. Y finalmente esos dos resultados tienes que multiplicar. O sea, 6 por 15. Y eso te daría 90. De esa manera calculamos el número de cuadriláteros. Todas las figuras que tienen cuatro lados. Están incluidos ahí los cuadrados y los rectángulos. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos por lo siguiente. A ver. Que para que continuaría allá en el espacio también. Pues podemos contar cubos y paralelepípedos. Ahí está. Conteo de cubos. Conteo de cubos. Ahí está. Aquí vamos a contar los cubos. Vamos a suponer que cada uno así pequeñito individualmente es un cubito. ¿Ya? Esto es análogo a lo que es conteo de cuadrados. Cuando digo análogo, similar, con la misma idea. ¿Ya? ¿Cómo se hacía para el conteo de cubos? Cuadrados, cuadrados. Para el conteo de cuadrados lo que hacíamos es enumerar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Para abajo también, también. 2, 3. Y ahora lo que le vas a añadir es la enumeración hacia atrás. Hacia atrás. Pero ten en cuenta que este sería el primero. 1. O sea, aquí va a ir 1, 2, 3. Ahí. Entonces, profe, en cuadrados eras que multiplicabas así, ¿no, profe? 3 por 5, 2 por 4 y así, ¿no? Sí. Pero ahora vas a multiplicar los 3, pues. O sea, 3 por 5 por 3. Entonces, lo primero sería 3 por 5 por 3. Ahora, cada uno va bajando. Disminuye en una unidad. Para la siguiente sería 2 por 4 por 2. O sea, le disminuyes 1 a cada uno. Sería acá 2, 4 y 2. Entonces, eso sería la siguiente. Y para la anterior, la anterior sería 2 menos 1. Sería 1, 3, 1. Listo. Entonces, hasta ahí llegaste. Hasta que uno de ellos sea 1, pues. Porque la anterior sería 0. Entonces, aquí sale 45. Aquí sale 16. Aquí sale 3. Sumamos lo que queda. Y eso te da la cantidad de cubos que presenta la siguiente figura. Entonces, aunque no es 3. Sería ahí 5. La siguiente sería conteo de paralelepípedos. Paralelepípedos. Profe, ¿qué cosa es un paralelepípedo? Es cualquier figura que tenga, pues, sus largo, ancho y altura. Obviamente que estas figuras serían los que tengan forma rectangular, ¿no? También los cubos son paralelepípedos. O sea, esto es análogo a lo que nosotros hacíamos en dos dimensiones como cuadriláteros. Eso de aquí sería como los cuadrados. Y esto sería como los rectángulos, ¿no? Claro, aquí los cuadriláteros, cuadriláteros. Los cuadriláteros. Entonces, este de acá, este cubito, es un paralelepípedo. Esto que está de forma de ladrillo, este grandazo que está por acá, también es un paralelepípedo. Toda la figura también es un paralelepípedo. Entonces, para contar la cantidad de paralelepípedos, aplicas la misma idea de lo que era para cuadriláteros. ¿Cómo era cuadriláteros, profe? Enumerabas uno, dos, a ver, ¿cómo se enumeraba? Vamos a enumerar. Ahí está. ¿Qué se hacía ahora? El n por n más uno entre dos. Si llegué hasta cinco, pues aplico el cinco por seis entre dos. Y eso te da quince. Ahora, para abajo también hacías, ¿no? Ahí está. Llegué hasta tres. Entonces, aplico, aplico, aplico el tres por cuatro entre dos. Y eso te da seis. Y ahora, también tienes que aplicar para atrás. Para atrás. Porque en cuadriláteros se obtenía esos dos y luego se multiplicaba, ¿cierto? Pero ahora, también tienes que aplicar para atrás. O sea, aquí enumeras. Esto es el primer cubito. Ahí está. Dos, tres. Entonces, aquí como llegué hasta tres, aplico el n por n más uno entre dos. O sea, tres por cuatro entre dos. Y eso te da seis. Listo. Ya lo tenemos para los tres. En cuadriláteros, se tenía dos y se multiplicaba, ¿no? Entonces, para llegar acá, paralelepípedos. Y ahora que tienes los tres, lo multiplicamos de esos tres. Entonces, la cantidad de paralelepípedos presentes en esta figura sería quince por seis por seis. Quince por seis sale noventa. Y noventa por seis sería quinientos cuarenta. Y eso sería la cantidad de paralelepípedos. ¿Está bien, gente? Y algo adicional por la experiencia en el dictado, años tras años, siempre en los exámenes, en los... He visto este tipo de preguntitas, ¿ves? Pero para ti, solo para ti, alumno APU, te he colocado como caso especial. Ahí el tema se acabó, ¿ah? Se acabó. Pero te estoy colocando una ayudadita para que en los problemas no deas tanta vuelta y al toque nomás. Por ejemplo, acá. ¿Cómo se calcularía la cantidad de triángulos que presenta esta figura de manera práctica? O sea, sin estar contando uno por uno, pues hijo. ¿Qué dices? ¿La tienes o no? ¿Ah? ¿Sabes cómo? A ver, a ver. Profe, si... Si quiero calcularlo con lo que hemos hecho, ¿sabes lo que podrías hacer? Vamos a contar acá la cantidad de figuras que hay en total, como si fueran cuadriláteros. O sea, voy a usar mi tiza para esto. ¿Cómo se hacía aquí? Numerabas uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Cuatro. Y hacías el cuatro por cinco entre dos. Y para esta otra parte también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Estoy aplicando la formulita de cuadriláteros. ¿Cuadriláteros? ¿Alguien me ayudó, creo, ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! Pues eso es. Eso es. Si fueran aquí, vamos a demostrar la formulita, ¿ya? El por qué sale eso. Ya. Entonces acá, al llegar a cuatro, al llegar a cuatro, mi gente, aplicas el cuatro por cinco entre dos. Cuatro por cinco entre dos. ¿Ya? Entonces me tienes que entender que es difícil escribir con el mouse. ¿Ya? Entonces acá sería seis por siete entre dos. Estoy aplicando la formulita, la formulita de cuadriláteros. ¿Ya? Y luego los dos resultados que salen se multiplican. O sea, multiplico acá, te sale diez. Aquí sale veintiuno. Diez por veintiuno saldría doscientos diez. Profe, ¿y eso es la cantidad de triángulos? No. Lo que estás hallando sería la cantidad de figuras, ya sean triángulos, cuadriláteros y todo lo demás que presente esta figura. O sea, triángulos y cuadriláteros. Profe, pero acá yo quiero los triángulos. Pero, profe, yo quiero solamente triángulos. Entonces lo que tendrías que hacer es, una vez multiplicado este diez por veintiuno, restarle, restarle la cantidad de cuadriláteros. Que esos están aquí, ven. Si ustedes lo notan, ahí estoy, le estoy resaltando. Ahí está. Le restas esto, ven. Ahí está, le restas eso. Ahí están los cuadriláteros. Y de ahí ya te va a quedar, pues, los triángulos. ¿Y cómo calcula ahí los cuadriláteros? Bueno, eso ya debes saber, porque hemos hecho anteriormente. Es así, ¿no? Uno, dos, tres, tres por cuatro entre dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por seis entre dos. Multiplicas y estás calculando la cantidad de cuadriláteros que hay aquí. Y luego le restas a lo que se había multiplicado anteriormente, ¿no? Y así te quedan los triángulos. Pero, en mucho trámite, pero estaba queriendo ver por qué, cómo sale la demostración. Entonces tú vas a hacer de la manera práctica, ¿no? La manera práctica, la manera más rápida. O sea, de ahí sale la formulita, pues. Como profe, ya. Entonces, si tú buscas la cantidad de triángulos que presenta esta figura, lo que haces es enumerar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero recuerda cómo está siendo formada esta figura. Tienes un triángulo, agarras dos vértices. Aquí un vértice, otro vértice. De aquí sale una cantidad de líneas que para ti sea conveniente, no sé, cualquier cantidad. Ahí está. Salen esas líneas de uno de los vértices. Y del otro vértice del triángulo también sale una cantidad de líneas conveniente, no necesariamente iguales. Y lo que quiero es, en esta figura, la cantidad de triángulos. Entonces acá enumeré los espacios, llegó hasta seis. Ahora aquí también cuento los espacios. Ahí llegó hasta cuatro. Y se parece la fórmula. Esa fórmula se parece a lo que hemos hecho en series para la suma de cuadrados. Recuerda, suma de cuadrados. Así es. Agarra, sería cuatro por seis por la suma. Así ven. Cuatro, porque llegué hasta cuatro. Seis, porque llegué hasta seis. Y luego sumamos cuatro más seis, profe, diez. Por eso va acá diez, ¿Ve? Y eso es entre dos. ¿Está bien? Y eso, ¿Qué cosa te da? La cantidad de, la cantidad de triángulos que presenta esa figura. En este caso sería ciento veinte. Profe, profe, forma general ve, profe, fórmula entonces. Ya, si quieres verlo como fórmula, sería, vamos a suponer que aquí va hasta n. Aquí va hasta m. Entonces sería n por m por la suma entre dos. Ahí está. N por m por la suma m más n entre dos. Listo. ¿Hasta ahí todo consciente, gente? Sí, ¿No? Claro, pues, Laurita. Una más, una masa, porque siempre me he tocado con este tipo de preguntas, y siempre para demostrar todo, eso es un trámite. Para evitar todo eso, mejor y al toque no hay. A veces una figura de este tipo, o sea, tienes un triángulo que de uno de los vértices salen una cantidad de líneas, ahí está. De otro vértice salen también una cantidad de líneas, ¿No? Y me piden la cantidad de triángulos de esta figura, al toque lo aplicas. Y otra también que he visto es esto, hijo. ¿Quién sabe? A ver, ¿Cómo sería la formulita o la deducción de la fórmula para esto? Quiero saber cuántos triángulos presenta aquella figura. ¿Qué dices, gente? ¿La tienes o no? A ver, uno de los 60 y... de los 60, ¿No? Porque, contando dos, son 60. ¿Quién la conoce? Porque, profe, ¿Cuál es la otra opción? Hacerlo esto por inducción, por inducción, ¿No? Inducción. O sea, si tú te das cuenta aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para aquí también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. De seis por seis. Probarías con una figura de uno por uno, de dos por dos. De todas maneras, ya sale un poquito complicado la demostración. Pero como tu profe te tiene acá la solución, si quieres lo demuestras, ¿Ah? Te tiene que cumplir. Hace lo siguiente. Para saber la cantidad de triángulos. De numeras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Obvio que para aquí también va a salir lo mismo. Seis. Esta figura va a presentar los dos iguales, porque no se va a poder formar de cinco por tres, tal vez no. Tiene que ser iguales. Entonces, siempre van a salir iguales. Número de triángulo, ¿Sabes cómo es? Es así, ven. Ya que llegaste hasta seis, entonces aplicas el seis por siete por ocho, pero entre, entre seis. Entre seis. Siempre es entre seis. Así como aquí ha sido entre dos, aquí entre seis. Se va el seis con el seis, y lo que te queda es siete por ocho. Y eso es cincuenta y seis. Profe, en general. Profe, fórmula. A ver, si quieres aplicar de frente, ¿Ah? Ya que llega hasta N, entonces sería N por N más uno, por N más dos, entre seis. ¿Listo? Creo que hasta aquí les he plasmado todos mis conocimientos, chicos. Entonces, es el momento que empiece la diversión con los problemas. Ya más, ya todo lo después pagamos. Listo. Ahí vienen los problemas. Ya, esta que está facilita. Tú dirás, ¿Cuánto te sale? ¿Alguien le salió? Esto sale al ojo. Como para calentar. Problema número uno. A ver, gente. Pronúnciate. Manifiéstate. ¿Cuánto te salió? ¡Ay, ay, ay! No, hoy día estamos un poquito caí. No, es que lo que pasa es que, imagínate si hacer una diapositiva, una diapositiva. Te demora de cuatro a tres horas. Cuatro a tres horas. Y hacer una diapositiva de esto, de gráficos. ¿Cuánto me ha tomado? Dos días enteros, chicos. Cerrado acá. Ya quedé ya las justas. Acabé, pues, con una amanecida. Dice por ahí, Cruz, ¿No? Cruz. Claudio Cristóbal Rodas Hernández. Sale ochenta. A ver, vamos a ver, gente. Vamos a ver. Entonces, me parece bien. A todos coinciden, ¿Ah? Laurita también está ahí. Profe, ¿Cómo lo hago? Te dice la cantidad de semicírculos. Dos. ¿Qué es un semicírculo? Pues, es la mitad de un círculo. La mitad de un círculo. Entonces, si, por ejemplo, tenemos aquí un círculo, ¿Ya? Nosotros le trazamos su diámetro. La cantidad de semicírculos sería dos. Dos, pues. Vale decir, por cada diámetro que trazo, se forma dos semicírculos. Si aquí, por ejemplo, agarramos esta partecita interna que tiene la figura, este pequeñito, este chiquito que está ahí, ¿No? Ahí ven. ¿Cuántas líneas se ha trazado, Pe, profe? Estamos agarrando la pequeñita, ¿No? Entonces, contamos, a ver. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho diámetros. Si te das cuenta, cada diámetro forma dos semicircunferencias. Aquí, mira, ¿Cuánto se ha trazado? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como cada uno da origen a dos semicircunferencias, al tener ahí ocho, pues sería ocho por dos, no, profe, sería dieciséis semicircunferencias. Entonces, en este pequeñito sale dieciséis semicircunferencias. En la siguiente, otros dieciséis. En la siguiente, otros dieciséis. Ah, ya, profe, por cada uno sería dieciséis, ¿No, profe? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, la cantidad de semicircunferencias sería cinco por dieciséis, porque en cada círculo son dieciséis. Como son cinco, entonces sería cinco por dieciséis. Por eso la respuesta sea, ¿Estás bien, hijo? Muy bien. Me parece perfecto que hayas llegado a esta respuesta. Sería, entonces, ochenta la respuesta para esta pregunta uno. Vamos por más. A ver, manifiéstate. Estamos ya prácticamente en el límite de la hora. La hora es la hora. Pero quiero saber tu respuesta. Esta vez, tu opinión importa, hijo. ¿Cuánto te sale? A ver, vamos, gente. Acompáñame, pues, porque si no ya me siento loco hablando con la pantalla. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Dice cincuenta y seis. A ver, ¿Desde dónde empezamos? Vamos a resaltar, pues, los nombres de los chancones. Ahí está. Cruz Hilario, Cotera, Cristóbal, Cisneros. Ahí está, Cisneros. Gabrielita, Claudio, Claudio Venegas. Laurita también está ahí. Mendo Guapaya, Quispe Velázquez. Ahí está. Misari. Muy bien, muy bien. Rodas, Rodas Solís, Allison, ¿no? Allison. Ahí está mi estimado José María. Más María que José. Perfecto, ¿ah? Bien, bien. Bien, bien, bacán, ¿ah? Llegaron a la respuesta. Todo indica a que la respuesta, mi gente, es la de. Profe, a ver, a ver, profe. Ahí está. Profe, ¿por qué no les aplicamos aquí fila por fila? Por ejemplo, aquí, aquí, aquí. La cantidad de cuadriláteros que hay aquí. Mira, yo lo puedo contar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, 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 cinco, cinco, cinco. Ahí está. Cinco, seis, 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 seis. Siete, siete, siete. Acá sería ocho. Ocho, ocho. Nueve, nueve. Y la grandaza, que es esta de acá. Diez. Mira que ha sido contado también esto. Profe, aplícale la fórmula de triángulos. También sale con eso, ¿ah? O sea, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro por cinco entre dos. Pero recuerda que estás contando también este grande. No te olvides, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿ya? Entonces, sería, enumerándose esos espacios, sería cuatro por cinco entre dos. Te sale diez. Ahí, ahí, ahí. Dieza, para acá. Recuerda que ha sido contado también este grandazo que está aquí, ¿ya? Lo mismo hace para la siguiente. Para la siguiente. Como llegaste hasta cinco, sería cinco por seis entre dos. Uy, uy, nos va a ganar el tiempo, ¿ya? Ya, pero tienes la idea. Si nos cortan, ya no hay problema. Regresamos y la continuamos. Pero ahí está la idea. Profe, esta de acá sale igualito a la primera. Peprofe sale igual acá. Te va a salir diez, Peprofe. Y en esta última sería, ahí está, la última sería quince. Ahí está, quince. ¿Sumo, no, profe? Ah, no, pero espérate. No es solamente la suma. No solamente es la suma. Mira, fíjate bien. Entonces, sería la suma, pero más. ¿Sabes qué más? ¿Cuánto le sumamos? A ver, tú ayúdame ahí en el chat. ¿Cuánto falta sumarle? ¿O es simplemente la suma? Ya, yo te digo que no. Faltan algunos más. ¿Cuántos más serían los que? ¿Cuántos másEDan los que? ¿Cuántos más que se? ¿Cuántos más